Porque lo que voy a hacer es preparar una tablita con papel. Vamos a tensar un papel a la hora de preparar un soporte para pintar la cuarela. La función de tensarlo sobre el papel es muy óptima. Primero hay que tener el papel lo suficientemente tenso para que cuando estemos trabajando, que normalmente trabajamos con humedad, el papel no suture el tamaño y se buscan dimensiones extrañas. Lo sometemos al papel a la máxima saturación de agua. Con lo cual a la hora de trabajar en el, una vez tensado, las deformaciones serán mínimas. Y cuando se seque el papel volverá a su estado natural, que es en la que se ha pensado, este es totalmente ilícito. Para preparar esto, lo tenéis que hacer simple. A lo mejor para no robar la sentilla, el campo, el space, pues no hace falta que estéis haciendo esto. Pero para cuando tengáis que hacer algo más definitivo, es conveniente que lo hagáis bien. De hecho os queda como una especie de cuadrillo. Lo podéis hacer sobre una plataforma de este tipo, o lo podéis hacer sobre una plataforma de hacer un bastidor. ¿Ven? La diferencia está en que en este tamaño, una plataforma de un bastidor puede ser bueno, porque tampoco va a haber demasiado riesgo de poder romper el papel, porque vayáis cargando. Pero en el caso de que sea un tamaño grande, hacer un bastidor fuerte perfectamente, pero tiene que ser primero un bastidor fuerte, y segundo, va a tener aire para eso, para que vayáis una estinita, y rompáis el papel. El otro riesgo de hacerlo sobre un bastidor grande, y por eso yo digo lo que sea un bastidor fuerte, es que normalmente el papel, no saben bien ustedes de la fibra, lo que se distiende con la humedad, se engorda, y lo que es capaz de tirar una vez que crece. ¿Ven? De forma que puede romper incluso cada bastidor. ¿Ven? De hecho, lo que normalmente pasa es que los bastidores suelen doblarse. En tamaños grandes convierte en tabla, o pegarnos en una tabla. Quiera que no, estamos hablando de un soporte que pesa mucho. ¿Ven? Entonces ese es el problema que tenemos. En el caso de que tuviéramos que probarlo de una manera grande, lo que haríamos es buscar un cumen finito, ese cumen finito, lo pegamos a un bastidor, y ahora vamos a forrar ese bastidor al presar el papel, por lo que nos quedará una especie que precie, pero además que la vamos a cortarla, y no lo pese mucho, en dado el tamaño que vamos a utilizar. Ahí viene. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer primero, pues tenemos el soporte de madera, tenemos la cinta, como tenemos los manos secas, pues vamos a cortar el tamaño que vamos a utilizar para pegar el papel. Esto es un papel engomado, no es papel de cinta de carrocero en el mercado, sino que lleva una goma, que al humedecerse, una goma, pues al humedecerse, se convierte en una gelatina, una gelatina húmeda, que lo que hace cuando seque vuelve a secar, sobre la superficie con la que está, lo que hace es despegarlo. Si lo humedecemos otra vez, bueno, es una goma irreversible, por lo tanto, si lo humedecemos, podemos traerla. Únicamente, que esto es inconveniente, que hay veces que se pega tanto, que es muy difícil de retirarlo. Pero bueno, una vez que hemos hecho esto, es por la tontería, quitar el papel, porque lo que se trata, es que esto se quede de por vida, es que cuando preparamos un soporte, la gente lo prepara con un soporte, y después lo retira y monta otro. Lo preparamos ya de por vida, se va a tener un cuadrito, en el formato completo del cuadrito, porque si no, lo hemos tensado para trabajar, pero después no sigue conservando la propiedad en general que esté pensado, que se mantenga en el tiempo, pues con esa tensión. Siempre, no se le produzcan varias de dimensión al papel. Como digo, tengo las manos secas, lo voy a cortar, porque esto no humedece, que se vuelvan aquí, y ya es muy bien. Entonces yo corto, por más o menos, las medidas que puedo cortar con la tijera, lo puedo cortar con las manos, que son cuatro en este caso, lo he cortado con las tijeras, con las manos, esto son las cintas de gomana, lo duele perfectamente, esto lo guardo, lo guardo para que lo se humedezca. Si lo hubiera cortado con las tijeras, si lo hubiera cortado con las tijeras, pues bueno, protegeron las manos, ponerlos como guantes en récidios, para que no los cortéis, y si te lo hayas en la cuchilla, pues igualmente. Además, para los otros, debes utilizar una gaza, porque es una herramienta desfrustable, y cuando apretamos, se pueden desprender las láminas de metal, y nos pueden dar un ojo, darle al vecino. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas precauciones, que siempre son importantes. Cuando uno prepara una cosa de esta, prepara normalmente, pues dos o tres, ya que uno tiene varias, un papel grande, pues igual que hacemos la preparación, de un soporte de cualquier otro tipo, de cola para pintar al óleo, o para pintar al apílico, pues le sobra material, y lo que hace uno es el preparamiento de los cuatro. En este caso, el material que nos puede desarmar el papel, con lo cual, tenemos previsto dos o tres cálitas, y derralamos dos o tres cálitas a la media. Lo medimos, y siempre, intentamos que nos sobre espacio, por todos los lados. Yo ya no es que lo había calculado, pero básicamente, voy a salvar y lo que es que lo quiera. En este caso, lo que hemos traído cuatro, van a salir, como si están las casas, cuatro. A ver. A ver. Pasamos. A ver. Lo que hacemos, ahora, con una botilla, cortamos aquí. Como es que hay por dentro, se lo va a suforza, y aquí, le pegamos por el pelo, lo pegamos por el pelo. Así es. Acabamos, y después del otro, lo guardamos, lo reservamos a la futura vez, lo vamos a utilizar uno de momento, como hace una prueba, pues este lo va a hacer. Tenemos preparado nuestro baño de agua para bañar el papel, el papel se debe estar un rato en el agua. Limpiamos la superficie, porque aquí vamos a poner el papel, entonces, si tiene un poquito de agosto, no me importa, porque lo que vamos a poner no tiene bastante tiempo. Cogemos el papel y lo bañamos, literalmente lo bañamos entero, lo sumergimos, si nos cabe entero, lo vamos haciendo poco a poco en toda la dirección. Como digo, este muchacho, Javier Valle, este artista, explica cómo prepara un papel tan grande, porque papeles de dirección es importante, sobre todo los papeles de Arche, que son unos papeles de acuarela, que son muy recientes, no haría falta preparar la piel ahora mismo, aunque parezca que no, la fibra está absorbiendo y está engordiendo, está engordando, está cambiando de tamaño, está haciendo más grande. Entonces aquí la idea es que se quede lo suficiente como para que esto haga su función, darle que tense bastante. Si tuviéramos una bañera más grande, tendríamos que estar así. Bueno, una vez lo tengamos, podemos escurrirlo un poco, hay que hacer lo más preciso, pero también lo más rápido posible, de forma que la humedad permanezca y no se nos seque el papel lo suficiente. Lo colocamos en la mesa y le ponemos en el castor. Y otra de las cosas importantes para hacer, para las esquinas, distintamente a lo que sería en la preparación de soporte de tela, que se hacen unos pliegues especiales, de esta forma se los pliegues. Aquí lo más fácil y lo más recurrente es cortar las esquinas. Primero, porque a la hora de prepararlo, ya lo veréis, resulta que no vamos a tener inconveniente a la hora de que se piegue el papel y nos impida trabajar bien o que se formen dobleces innecesarias. Luego, unos lados. Esto se hace siempre cuando ya el papel ha estado en el agua, cuando se ha aumentado el tamaño, porque si lo hacemos antes, como no sabemos el tamaño que va a alcanzar el papel, quizás estemos apresurándonos, y entonces nos quede sobrando. De momento lo que hacemos es, ya hacemos un pequeño doblez para ir marcando las zonas donde va a estar el papel, para que nos cueste menos trabajo después. Y ya, a continuación, únicamente cogemos el papel engomado. El papel engomado yo lo sumo en el agua, no lo rozco porque al rozarlo le vamos quitando la goma, que es lo que suele hacer mucha gente. Y una cosa muy importante, cuando lo colocamos, tenemos que colocar siempre que el papel engomado la mitad y que quede fuera la otra mitad para que no se desprenda cuando posteriormente vaya secando, evaporando. De momento así, cogemos un paño para quitar el exceso de agua y para acabar haciendo su efecto. de momento así, a continuación, cogemos el otro, voy a hacer este de aquí perfectamente, miramos por aquí, miramos bien, miramos este exceso, ya ponemos incluso un poquito del papel que nos sobra para que no nos toque. se ha utilizado la tijera, mucho cuidadito. Y cogemos el siguiente. la gente lo escurre ahí rozando la goma y lo que hace es cuando le quita el exceso de agua ahí, directamente, es que le quita la goma también, no hay que hacer eso. despegarlo y en esto que lo han expuesto, le quita el exceso de agua en la superficie. ya, podemos dejarlo, ya cuando esté seco, quitamos y terminamos, hacemos las terminaciones para que nos quede bonito. y ya tenemos el papel colocado. Ahora, el papel, cuando echéis caldo aquí, a la hora de trabajar, pues como ya he estirado mucho, 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 cuando estamos sumergidos en el agua, por muchas aguas que le pongáis, nunca vayas a despederos, en como para llegar a que se dobletan, que si ocurrirá una fecha. Ahora, cuando esté secando el agua, ya hay agua en superficie, se arrugará, veréis que se arruga, empapándose bastante, hasta que, finalmente, se despega completamente. Yo también aquí, con el pan, un paño seco, le hago y le quito exceso de agua, de forma que me vaya también a secar antes, por si hay mucho o demasiado, pues así va y voy acelerando el proceso. Y la función que vamos a dar por decir, si me ha escapado o no se me ha escapado, lo dejo para el final, de los cortes agregulares que hacemos a la hora de rodar el papel, es que cuando va evaporando el agua, lo lógico es que el agua que va evaporando no solamente evapore para arriba, sino que toda la que abajo va absorbiendo la madera, la tabla o lo que coloqueis, en el caso de un batidor, que sería distinto, pues también va saliendo por los extras que nosotros, que hemos abierto nosotros aquí. Entonces, estamos ayudando a que el papel, pues se pence en todas las direcciones, pero se pence igualmente y no se producen también de formaciones indeseables a la hora de preparar la adaptación. Este papel es un papel super alfa, super alfa es un papel de grabado, pero tiene una febrera extraordinaria, es un papel también que utiliza para dibujos, pero aguanta mucho la presión, la tensión, que se sube en el agua, de hecho que está aquí. Por otra parte, tiene un color muy bonito, un color crema que no hace colorado, cuando hace una acuarela, es muy bonito también que el blanco desaparezca. Y este color que es muy agradable, se queda como un blanco, si hace falta, depende del color de un tono que conocemos alrededor del tono de papel que hemos dejado sin pintar. Por otra parte, también es un papel liso, que nos da lugar a que todas las variaciones y sensaciones que nosotros, por ejemplo, dábamos con acuarela, queramos darle, pues la haremos manualmente, queramos crear una velocidad, una textura o cualquier tipo de cosas con un papel de acuarela que lleva textura, no haría falta, aquí lo tenemos que hacer manualmente, por lo cual el esfuerzo es importante. Y, además, eso es para el lenguaje. No, 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 el papel de acuarela tiene que secar antes de empezar a pintar. Cuando hablemos de la cuadra lúmeda y todo eso, es una cosa que tiene que hacer la pregunta porque suele pasar que la gente, cuando ha preparado esto, se quita los colores, y no se pone a pintar, ¿no? No, no, cuando digo que se quita el número, la técnica de la pintura al húmedo, de la acuarela, es otra cosa distinta. O sea, el papel tiene que estarse estudiando nosotros para trabajar el número, o para trabajar con agua, tenemos que incumplir, incumplir, incumplir el papel. Pero esto tiene que secar primero. Ya está, ya terminamos. Eh, primero. Una pregunta baja. Una pregunta baja.